¿Qué tal amigos? Jorge Cortés de nuevo con un video. Vamos a intentar activar este iPhone SE el cual desde el año pasado alrededor de... era como el verano donde me salió este problema y no lo pude no lo pude activar. iTunes también nos dice que no se puede activar. Le vamos a hacer el Yield Break con Check Ring. Dice que está conectado en modo normal. Con iOS 12.4 Start. Va a empezar, nos va a mandar a aquí a modo recovery. Ya está el modo recovery. Entonces ahora nos va a decir que presionemos botón de encendido y botón de home pero para eso necesito ambas manos así que voy a pausarlo y vuelvo en cuanto entre el modo de FU para proseguir. Aquí estoy. Listo. Está haciendo el boot. Ya está aventando todos sus comandos. Brincando, saltando, deshabilitando, habilitando. Está haciendo el boot. Está ejecutando el inicio. Aquí ya quedó. Y acá está hecho. Ahora vamos con Checkmate. Le damos Start Bypass. Ahí lo está reconociendo. Crucen manos. Crucen dedos. Dice que ha sido Bypass y veamos aquí. Listo. Ya lo brincamos. Entonces, amigos, funciona muy bien en todos los dispositivos que no se pueden activar debido a que tiene problema la Baseband. Ahí está. Como nuevo, dudo que vaya a funcionar la tarjeta SIM porque ese teléfono se mojó y ya no reconocía la tarjeta SIM. Entonces, con la actualización siguiente que le dieron, quedó, entró en pánico y ya no lo dejó iniciar. Pero ya lo podemos brincar muy bien con, haciéndole Jailbreak y metiéndole, haciéndole el Bypass con Checkmate. Así que, pues ahí está. Miren, una solución más. Vale. Muchas gracias. Gracias.